Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social, conjuntamente con el área de Bromatología, invitamos a la población, el día 8 de julio se va a hacer la Expo celíaca en el centro de Costa Salguero, así que invitamos a aquellos pacientes celíacos o familiares de pacientes que estén interesados en asistir a esta Expo, a que se acerquen a la oficina de Bromatología para inscribirse o llamen vía telefónica al 421-000, donde podrán anotarse para poder asistir a la Expo. Nosotros desde la Secretaría de Salud y Acción Social, facilitamos el traslado de ese día, de aquellos interesados, hasta la Expo. Sí, como bien decía Mariana, desde el municipio de Maipú, vamos a hacer el traslado a la Expo celíaca en forma totalmente gratuita. Vamos a salir el día sábado, 8 de julio, y regresaremos al terminar la misma. Bueno, para la inscripción lo que sí necesitamos es que aquellas personas nos digan su DNI, si son pacientes o son familiares, y la dirección, así nosotros les facilitamos la acreditación, y de ese modo, una vez que llegamos a Costa Salguero, podemos ingresar directamente y no hacer la inscripción ahí. Así que los esperamos a todos los que quieran venir, es importante que ya empiecen a anotarse, debido a que tenemos una capacidad hasta 19 personas para poder viajar. En esta Expo lo que van a poder compartir no es sólo la información que le pueden brindar algunos expertos, sino también hay talleres de cocina, degustaciones, y hay una exposición de productos aptos para celiaquía, obviamente, a precios diferenciales. Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para que puedan acercarse y puedan asistir a esta Expo, que es una vez al año, no sólo para los pacientes que ya hace tiempo vienen concurriendo, sino también para aquellos pacientes nuevos que les viene bien tener todo este tipo de información e intercambiar recetas o productos que puedan adquirir. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social venimos gestionando, ya hace un tiempo, la tarjeta verde de celíacos en desarrollo social de la provincia. ¿En qué consta esto? Es una tarjeta de alimentos que, bueno, en forma mensual, se les deposita un importe y, bueno, tiene que ser destinada para la adquisición de productos aptos para celiaquía. Los que estén interesados, los pacientes que estén interesados, se pueden acercar por los CAPS, por cada CAPS barrial y hablar con su trabajadora social que le informará la documentación a presentar. Los requisitos que nos emite el desarrollo social es no tener obra social, tener una biopsia que acredite la patología, confirmando que se lía con la persona, y nos autorizan las tarjetas, la entrega de tarjetas a aquellas familias que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Las tarjetas más que nada son destinadas a familias que económicamente no pueden comprar o se les imposibilita comprar esos productos. Así que, bueno, se acerquen a entregar la información a cada salita, nosotros lo cargaremos por medio del sistema y después desarrollo social nos confirma las familias que fueron aprobadas y nos hace entrega de las tarjetas. Así que, bueno, aprovechamos a la población que esté interesada a que se acerque a la sala y pide información sobre este beneficio. 19 de agosto, Ángela Irene. Dos cicatrices de tiempo sobre su pecho cansado. 23 de septiembre, Coti. Maipú en concierto nos sigue sorprendiendo con la presencia de importantes artistas nacionales e internacionales. Maipú en concierto 2017. Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. Segundo Encuentro de Payadores en Maipú. Actuarán Gustavo Abello de Maipú, Pedro Subidé de La Pampa, Marta Suín de Mar del Plata, Lázaro Moreno de Santiago del Estero, David Ocar de San Vicente, Emanuel Gaboto de Dolores y la actuación especial de Pascual y Francisco Alza de Maipú. Domingo 16 de julio, 20 horas, Teatro de la Sociedad Italiana. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura. Muchas gracias por acercarse al Centro de Día. Siempre tenemos algunas novedades. En principio les voy a presentar a Bernarda Tiberio, que es la nueva directora del Centro. Y así, bueno, hace poquitos días que ella está conmigo acá. Pero dentro de todo nos vamos llevando todo bien, todo adelante. Realmente es mucho el trabajo que hay que hacer acá en el centro con tantos niños. Pero bueno, le damos la bienvenida a Bernarda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir. En este poquito tiempo en el que estoy, que empecé, estamos tratando de organizar las cosas que faltaba organizar, aprendiendo todos los días. Y bueno, queríamos contarle que tenemos dos nuevas psicólogas que se han incorporado al centro. Una es Micaela Cabrera, que viene los lunes. Y la otra es Luisina Peliza, que viene de martes a jueves. A su vez vamos a incorporar el taller de educación física, los lunes y los viernes, donde los chicos van a poder ahí trabajar con el profe, jugar. Y tanto acá como en el poli, de acuerdo al clima. Y bueno, también contarles que estamos con un taller de pintura los días lunes y un taller de biblioteca. Bueno, también le vamos a contar que, como todos los años, una vez al año recibimos a un grupo de ciclistas que vienen desde la ciudad de Buenos Aires. En esos días que ellos vienen, nos traen de regalo ropa, juguetes. Así que ya nos han confirmado la fecha, va a ser el día 15 de julio, que es sábado. Al mediodía estarán por aquí, por el centro. Vamos a compartir un almuerzo con ellos, vamos a charlar un rato. Así que todo el que sea gustoso de acercarse y venir a charlar y pasar un rato lindo acá con ellos, los esperamos. Bueno, por el momento esas son todas las novedades. Seguimos trabajando. Y bueno, les agradecemos mucho que se acerquen. Así, cada tanto, vamos comentando a toda la población todo lo que se trabaja aquí en el centro de DI. Muchas gracias. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú. Twitter, Maipú te quiero. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Bueno, con la grata presencia del doctor Patricio Ramos Ranieri, nuestro maipuense, que se fue a La Plata hace muchos años, se formó, y hoy está de vuelta, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y bueno, es una alegría poder sumarlo al equipo de atención primaria, al doctor Patricio Ramos Ranieri, que estará próximamente todos los miércoles con nosotros en nuestro centro de atención primaria de Villa Vanelli. Y bueno, después a medida que vayamos organizándonos, programando y planificando, seguramente iremos incorporando otras actividades y otro centro de atención primaria. Pero bueno, en principio, dar la bienvenida a Patricio, un maipuense, médico, y que estará con nosotros en los centros de atención primaria. Así que bueno. Bueno, primero buen día y agradecerte Ramón porque, bueno, nos hemos formado, te he visto de chico, he ido a tu casa, he ido a mi casa, he estudiado con tus hijos. Bueno, así que nada, un referente igual que mi padre. Así que nada, volver ahí a las raíces y un poco de la medicina que sin estar en la carrera la mamamos ahí de chico. Así que bueno, nada, muy contento. Vamos a estar los miércoles con Ramón acá en Vanelli. Y bueno, agradecerle y estar a disposición de la comunidad, que es un poco lo que nos enseñaron. Así que bueno, gracias por eso y nada, estaremos acá en las puertas abiertas. En Maipú, Santo Domingo y Las Armas se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de hábitat, fondo de infraestructura y seguridad de provincia y nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el hospital municipal. Unidades sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de nación y provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.